Solo en las fiestas de Navidad se hicieron, aproximadamente se impusieron 24 remisiones de un total de 850 que se llevan durante el año. La más recurrente fue por exceso en la sobrecarga de pasajeros y también cobro elevado en la tarifa de pasaje. Por eso es que para el día de hoy y durante las fiestas de fin de año, específicamente Año Nuevo, también se tienen programados los operativos. Estos estarán iniciando a las 4.30 de la mañana en las diferentes terminales de buses, como son Segma, Centra Norte, en la 41 calle de la zona 8 y la terminal de la zona 4. Posteriormente, tipo 8 y media, 9 de la mañana, dependiendo de la afluencia de personas, pues nos estamos dirigiendo a las diferentes carreteras para poner los primeros controles en Chimaltenango, la autopista Palina Escuintla y la Vuelta al Chilero, aproximadamente. Una de las rutas que estaremos poniendo mayor atención es la ruta al Pacífico, ya que durante la fiesta de Navidad fue donde más remisiones se impusieron. Del total de 24, 20 se impusieron en esta ruta y tomando en cuenta que las personas aprovechan el fin de año para viajar a los diferentes puertos, pues estaremos enfocados principalmente en esta ruta.